muy buenas noches gracias por estar acá estoy con un estudiante estamos con Luis que ha realizado ha abierto la cuenta real en 3 de esta edición y en testigo cuentas cash y ha hecho el fondeo el día de ayer y hoy el dinero ya está en el broker así que va a hablar de eso espero que sea de mucha utilidad dale Luis un gusto conocerte buenas noches como están chicos bueno vamos a vamos a tratar de aportarles más que todo y bueno pues contarles que estos días he tenido la oportunidad ya de hacer entrar en real prácticamente entonces he abierto una tengo una cuenta ya en 3 de esta edición y una cuenta de hoy también ya en testigo y bueno les voy a ir mostrando más o menos qué es lo que he hecho bueno entonces todo empieza con los videos que bueno simplemente nos han brindado y nos ha ayudado bastante a ver eso desde ahorita lo agradezco y tienen que hacer prácticamente todo lo que dice es seguirlo al pie de la letra ¿sí? y como dicen siempre va a haber un ascensor o algo quien les va a poder ayudar por ejemplo ahorita a ver vamos a entrar esta es mi cuenta por ejemplo aquí pueden ver es cuenta real aquí están los fondos que se han depositado los 500 dólares ¿sí? y bueno ya está tranquilamente puedes hacer las transacciones que tú quieras las operaciones que tú quieras ¿sí? no hay ningún problema y también bueno esto de esto también lo habilité recién aquí está mi nombre y bueno y también aquí bueno tengo igual mi cuenta de este igual que también igual de la misma manera no no tuve ningún problema aquí está mi cuenta igual el monto real que estamos manejando ¿sí? y bueno como recordarán un testigo no te la demos solamente te da si tienes ya has pondeado nada más y bueno lo que yo les recomiendo chicos es que sigan los pasos todos uno por uno con calma tómense su tiempo la verdad no me ha tomado más de una hora a mí he empezado con todo lo que es la parte inicial del video a qué banco tengo que pondear bueno en realidad lo pueden hacer de distintos bancos por ejemplo el BSP exactamente está cobrando 135 dólares por el concepto solamente de llevar el dinero un pondeo pero el BNB lo hace un precio de 107 104 dólares si no me equivoco es menos y te da una factura incluso te va a llegar a tu correo sí a ver aquí por ejemplo les voy a mostrar dónde eso no lo muestres no lo muestres porque ahí salen tus datos bueno a mí es una aclaración Luis ya en ese documento que te han enviado te sale el SWIF el ABA la comisión todo detallado ese documento siempre lo van a guardar porque qué pasa si el dinero no llega o algo similar entre ustedes ese es su comprobante principal y eso no lo tienen que divulgar siempre pero déjenlo pero es un buen punto eso es lo bueno el banco siempre te da ese comprobante dale dale Luis disculpa que te interesa en realidad te da dos comprobantes uno el primero que es de la cancelación del banco con un sellito del banco y toda la cosa y el otro que es como una especie de hoja de ruta que te dice de dónde ha empezado el depósito la fecha la hora a qué es WINS está yendo o si la no utiliza el ABA a qué banco ha llegado y también dice cuál ha sido el tipo de transacción que han tenido si hay la moneda en la que han depositado o sea todos los datos están ahí eso les va a llegar después de la primera primero les va a llegar la confirmación del banco y posteriormente les va a llegar la otra hoja de ruta y les va a llegar junto a eso una factura más porque ustedes es una transacción con la cual ustedes estén operando y obligatoriamente el banco les va a decir o les va a dar una factura que va a estar a su nombre una cosa bien importante es que tengan la cuenta del banco a su nombre y la cuenta que han creado también a su nombre es mucho más fácil por ejemplo el que me ha ayudado que es Erick y nos está diciendo muchas gracias él siempre aclara tienes tu nombre cuál es tu nombre ya muy bien está tu nombre es decir todo a tu nombre es mucho más fácil no es de evitar un día es básicamente todo y todo y eso que empezó una hora se refondeó y no tranquilos en la mañana me respondieron y me dijeron sí ya puedes tranquilamente la cuenta y bueno lo probé y una cosa más guarden muy bien sus contraseñas todo esto porque también les va a servir les va a servir bastante a la hora de cuando les pidan cuál es la contraseña ya muy bien y van a ingresar eso les va a volver a pedir en algún momento todo lo que tienen si es posible tomar una captura de pantalla y bueno yo lo que hago por ejemplo es aquí organizarme de esta manera una y otra voy y voy y todas las carpetas que tengo por ejemplo aquí lo tengo de todas las transacciones que he hecho capturas de pantalla y tranquilamente ustedes lo guardan y necesitan o no se acuerdan en algún momento guárdenlo y lo buscan y lo van a poder tener la información nada más y como pueden ver chicos ya lo tengo todo aquí estoy contento ya estábamos preocupados pero ya ahora sí estoy alegre entonces yo voy a poder hacer normalmente contracciones y todo lo que necesito claro justamente Luis cuando todos cuando saca el video porque había dos estudiantes que solicitaron el fondo y les echaba les rebotaba en tu caso tú hiciste las dos aperturas las dos cuentas cash y el dinero llega a su problema y aquí está el dinero a ver no sé si lo puedo marcar acá con aquí está aquí están los mil dólares aquí dice neto líquido o sea más o menos que es lo que tendrías aquí y es lo que tienes en tu cuenta para hacer las acciones los stocks eso es el monte que bueno ya tienes que ver con estas operaciones como digo bueno se puede hacer muchas cosas como dicen hay que bastante juega y la parte psicológica esa es la primera vez por ejemplo me acuerdo que he empezado perdiendo y ya bueno pues me tengo que concentrar más y tranquilidad y después los resultados positivos perfecto perfecto Luis muchas gracias por el aporte no de nada estamos haciendo la aclaración Luis ha hecho ha abierto la cuenta cash en 3 station en testibor y el dinero ha llegado ayer ha hecho depósito hoy día ha llegado ya está todo perfecto estimamos que el dinero va a retornar sin problemas porque ambas son cuentas cash importante también en esa parte también le consulté a la parte del banco y me dijo que normal si podías depositar también podías retirar igual también va a ser el mismo va a seguir la misma ruta el banco va a depositar y nosotros vamos a depositar y nosotros vamos a poder retirar es lo mismo solamente lo que creo que tienen bastante es la parte de bueno tendrían que normal la ASFI esa parte yo creo que es mejor mantener un perfil bajo en esa parte si correcto correcto ya entonces hasta acá quedaríamos Luis con la primera parte del video vamos a grabar una segunda parte de tus consejos recomendaciones y aquí vamos a hacer una aclaración para los estudiantes que están de 100 ahí estoy mi ejemplo con la cuenta real se puede con la cash tranquilamente y para los que tuviesen inconvenientes voy a grabar una serie de videos ya simplemente eso muchas felicidades Luis estás ahorita comenzando con mil en test y work y con 500 en 3 en 10 mil bolianos que estás comenzando estás con buen pie entonces ahora simplemente ya vamos a ver cómo te va cómo te va la real y en el segundo video ya nos comentas consejos recomendaciones ¿da Luis? perfecto claro claro que sí claro que sí no no hay problema si tiene alguna pregunta consulta dudar es más yo el primero que voy a consultar siempre va a ser a ti dale experiencia y bueno pues si tengo alguna cosa para aportar claro desde luego que lo voy a hacer les voy a decir cómo es qué es lo que tienen que hacer qué pasa el punto es que todos podamos sacar algo positivo de todo esto y porque así como yo por ejemplo no encontro a nadie que nos explique paso a paso cómo lo hace paso a paso esto acá esto allá yo creo que me hubiese tomado más mucho 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 más tiempo aprender solo el depósito pero ahora con los videos me fue genial me fue genial incluso el mismo el mismo coordinador de testywork que es Eric es muy lo hace rapidísimo lo hace rapidísimo y es al punto te dice tal cosa tal cosa tal cosa te ayuda bastante mucho a pesar de que él hable inglés perfecto bastante perfecto Luis dale gracias y ahorita grabamos la segunda parte ¿está bien? claro claro hasta el próximo